Antes El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió este jueves en el Palacio de Carondelet a su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el único día de su visita a Quito. La agenda oficial inició con el recibimiento a Erdogan, con honores correspondientes a su investidura por parte de su anfitrión. Inicialmente, ambos mandatarios mantuvieron una reunión privada, como luego un encuentro ampliado entre las delegaciones oficiales. A horas de la tarde será la despedida del jefe de Estado turco, luego de la declaración conjunta de prensa de Correa y Erdogan. Esta visita permitirá retomar un acuerdo comercial para el desarrollo, que las partes venían negociando y que había sido suspendido, así como además reforzar las relaciones diplomáticas y comercio bilateral. Turquía, entre tanto, planea abrir nuevas embajadas y posiblemente firmar tratados de libre comercio con otros países de América Latina.